Creo que hay 49 horas con las esculturas. Esas esculturas, yo le digo esculturas, pero son un poco arte del azar, que digo yo. O sea, cuando tengo voluntad de hacer algo, con cosas físicas, no tengo ningún impedimento y me pongo a hacerlo. No pretendo ser un escultor, pero me gusta hacer esculturas, a mi modo. Predomina el rojo, pero vaya, te hablo del rojo como te podría hablar del azul. El azul tiene una importancia, para mí, mucho más importante que el rojo. Desde Altamira, no hemos hecho grandes cosas en el arte. Hemos intentado, hemos tratado. Pero yo creo que la lucha es de ser lo más honesto posible en lo que haces. Y ojalá que eso se mire en la obra del artista. Ha sido una dicha para Guatemala tenerlo como pintor español, residido y viviendo en Guatemala. Todavía tenemos, creo que hasta el final de mes, o sea, son 25 días más que tienen la oportunidad de venir a ver esta exposición de arte, que realmente vale la pena y que los cuadros son invaluable. Creo que Ramón en su obra se expresa lindísimo, que además de ser una linda persona, su obra es maravillosa. Entonces es precioso ver que una persona tan linda se refleja en su obra. La motivación depende de tu entorno, de tus circunstancias. Como amanece el día, si sale el sol, si está húmedo el tiempo. La pretensión es de ser un buen pintor, un buen artista. No sé si lo consigo, pero trato de hacerlo. No sé si lo consigo, pero no sé si lo consigo, pero no sé si lo consigo.